Es muy interesante que plantea Melody también. Franco, ¿cómo te va? Buenas noches. Pablo, ¿cómo andan? Gracias por estar. No, gracias a ustedes. Picoteamos un poco, pero con una mirada muy generalista. Vos estás muy metido en el caso de Barracas, de ahí de la boca, y también sobre... Te traslado esta pregunta, ¿no? Si el odio garpa de un tiempo a esta parte en estas sociedades. Primero, los felicito como ciclo periodístico por estar hablando efectivamente del crimen lesbofóbico de Barracas. Además, no entiendo cómo no hay una sociedad entera sublevada por esto. Una mujer se murió. Hay dos mujeres que están fuertemente comprometidas de las dos parejas de lesbianas atacadas. Y hay una cuarta que tiene complicaciones, pero de la que hay certezas acerca de su supervivencia. Quiero ser muy cuidadoso para hablar, pero para que se entienda el nivel... Las otras dos mujeres no, entiendo. De gravedad. Tienen el 90%, una tiene el 90% del cuerpo quemado y la otra el 75% del cuerpo quemado. Un hombre ingresó a la habitación de ellas cuatro. Son mujeres lesbianas empobrecidas, conventilleras. En todo sentido conventilleras. Digo, en todo sentido y con orgullo lo digo. ¿Qué quiero decir con esto? Efectivamente, él las hostigaba hasta donde se puede saber permanentemente por ser lesbianas, argumentando que ellas eran problemáticas. Vivían todos y todas en ese conventillo, en condiciones de hacinamiento. El hombre también vivía ahí. Sí, en condiciones de hacinamiento, un conventillo, por cierto, al que van a parar personas que en general están en la calle, pero como es muy barato, cuando juntan un poquito de plata, pueden vivir allí. Porque si esto hubiera pasado acá a la vuelta, probablemente tendría mayor cobertura. Estamos en el barrio de Palermo, para quienes no viven en la ciudad de Buenos Aires. Pero como le pasa a lesbianas, que están invisibilizadas por completo en los medios de comunicación en la Argentina, no hay una sola lesbiana, públicamente, o fuera del armario, se prefieren públicamente, en los medios de comunicación en la Argentina. Esto lo quiero señalar porque tiene muchísimo que ver con las violencias propias de las mujeres lesbianas, las que padecen las mujeres lesbianas. Entonces, esto ocurre en una zona marginada, en todo sentido, de la ciudad de Buenos Aires, con personas, además, también, repito, muy empobrecidas. Y ocurre en un momento en donde, vos me preguntabas recién si el odio garpa. Yo no lo necesito escuchar a Nicolás Márquez, ni necesito que Tenenbaum y Sietecase lo entrevisten a Nicolás Márquez, y menos, fundamentalmente, en este momento. Porque si mi ley ganó por el 56% de los votos, buena parte de su electorado ya sabía que todos ellos piensan de esta manera. ¿Por qué? Porque el diputado bonaerense Agustín Romo se pasó los últimos años, y en la actualidad también, tuiteando en contra de la población LGBTIQ+, porque Venegas Lynch lo hace permanentemente en las redes sociales, porque Diana Mondino nos animalizó, porque el mismísimo presidente de la nación también nos animalizó cuando nos mandó a tener sexo con los elefantes en una entrevista con Jaime Bailey, y porque así podría dar otro montón de ejemplos. Mondino cuando dijo que el homosexual era como tener pío. Sí, la pregunta que hago es, ¿es necesario ampliar esto sobre texto de que necesitamos que la gente entienda cómo piensa la libertad avanza? No, no es necesario. No era el momento para hacer esa entrevista. No es este el momento, porque en nuestro trabajo, como ustedes bien saben, el periodismo en general es muchas cosas, pero también es contexto. Vuelvo a reinstalar la pregunta. Este es el contexto para hacerle largas entrevistas a Nicolás Márquez sin estar lo suficientemente preparado, y aquí añado otra dimensión que me parece muy importante. Yo no me vengo acá a sentar con ustedes, por ejemplo, a hablar del dólar. ¿Saben por qué? Porque soy un ignorante supino en materia de dólar, de la historia del dólar, de los vaivenes del dólar y de la cotización. Ahora, sobre nosotros, que ponemos los muertos, porque siempre ponemos los muertos, hubo tres ataques homodiantes fuertes en la ciudad de Buenos Aires en este último tiempo, uno de los cuales derivó en un crimen. El crimen del peluquero de Recoleta es también un crimen homofóbico. Lo subrayo. Entonces, no me siento aquí, ni ustedes me convocan tan amablemente, porque a mí se me ocurre, porque formo parte de una especialización en el periodismo, tengo muchos colegas especializados en diversidad sexual, y yo también me considero un periodista especializado en diversidad sexual. Entonces, no se trata de hablar de nosotros, como dice ahí un periodista, Gustavo Gravia, y bueno, los datos no los tengo. Entonces, no entren en esos temas, ni hagan esas notas, no tenés los datos suficientes para contrarrestar la barbaridad que está diciendo. ¿Sabés con qué va a venir? Claro. Prepárate para tener esos datos, porque... Entonces, acá a mí se me puede decir, bueno, pero no es una discusión sobre periodismo, es una discusión, en todo caso, sobre estos discursos, sobre el odio y demás. Yo creo que una cosa va a broquelar a la otra, porque creo que este tiempo de la Argentina, repito, no es un momento, no es una atmósfera ideológica, la de la Argentina de este momento, como para estar ampliando estos discursos, dándoles... Si la voluntad periodística es contrarrestarlos, hay que contrarrestarlos, no otorgarles mayor cantidad de espacio. Y otra pregunta, ¿eso hubiera pasado con una persona que en esa mesa hubiera articulado un discurso antisemita? La respuesta es no. La respuesta es no. Hubiera sido frenado de inmediato alguien con un discurso antisemita o judeofóbico, si prefieren, en esa mesa. ¿Por qué lo pueden hacer con gays, lesbianas, trans, con la población LGBT? ¿Por qué? Porque, ¿saben? Digo, en general, lo que nos ocurre es que estamos considerados todavía hoy en nuestra sociedad personas inferiores o estamos inferiorizadas y nuestros temas están inferiorizados porque del crimen lesbodiante de Barracas están hablando ustedes, una vez más, muchísimas gracias, pero no están hablando otro montón de medios grandes. Mataron a una, por lo menos, por lo menos, a una mujer por ser lesbiana en la Argentina. Hoy es un crimen atroz. Hasta donde tenemos registro, quienes trabajamos en diversidad sexual, no hubo un crimen así de atroz, yo me atrevería a decir, en los últimos cinco años en la Argentina. Siempre hay ataques, siempre, con todos los gobiernos en todo momento. Hay ataques permanentemente, hay amedrentamientos, por supuesto, aflora la discriminación por momentos más, por momentos menos, a veces tenemos datos, a veces no tenemos registro, a veces hay denuncias, a veces nadie denuncia, en fin. Pero este nivel no lo estábamos viendo. ¿Hay una relación directa entre Nicolás Márquez, esa entrevista y el crimen lesbofóbico? No. Hay relaciones indirectas. Pero las conocemos a esas relaciones indirectas porque sabemos del poder homicida de las palabras. Las palabras también nos llevan a la muerte. Entonces, todo bien con el pluralismo crítico, con darle espacio a todas las voces, con contribuir, en efecto, a los diferentes puntos de vista y creer que hay que tratar de entender por qué ganó mi ley. Yo ya lo tenía muy claro porque toda la libertad avanza en mayor o menor medida piensa así. No es el único partido que tiene, quiero decir esto también, representantes o figuras homofóbicas en sus huestes. No. Hay homofobia en otras fuerzas políticas también, incluso cuando nos parece que no. La hay. Pero acá es orgánica. Y además acá es orgánica porque nos responsabilizan del desastre de la Argentina. Bueno, somos responsables subvencionados por el Estado como insanos para parafrasear a Márquez a que fuimos subvencionados por el Estado como insanos y el Estado derrochó en nosotros. Cuatro lesbianas vivían pobres en barraca. ¿Qué Estado estaba subvencionándolas? ¿Qué Estado estaba subvencionando a esas cuatro lesbianas pobres encerradas, hacinadas en una habitación en barraca? Ningún Estado. Entonces es falso de toda falsedad. Pero además de ser falso de toda falsedad, al igual que otros movimientos neoreaccionarios del mundo nos culpan a los feminismos en general y a la población LGBTI en particular de la decadencia. Somos los culpables de la crisis, somos los culpables de la pobreza, destinaron muchos recursos en nosotres y entonces efectivamente hay un montón de niños o la mayoría de niños y jóvenes en este país, como a ellos les gusta repetir a cada rato que por cierto es fatal, mueren. Mueren de hambre o están pasando efectivamente una hambruna atroz. No somos los responsables. Tengo una preguntita y así como se instaló y con mucha fuerza aquello del curro de los derechos humanos, también se instaló el curro de la política de género. Por supuesto que sí, por supuesto que sí y el gobierno tiene proyectos concretos que a mí me constan. Yo les voy a dar un mero ejemplo. El decreto presidencial por el cual el DNI en la Argentina es no binario, es decir, tiene el casillero M masculino, F femenino, X para las identidades que no se identifican ni con M ni con F. Es un decreto presidencial, no es una ley. No tiene fuerza de ley. Eso se puede derribar de un plumazo. Entonces, estas ideas no son mías. Esta es información con la que yo cuento y sé que en efecto eso está. Porque además está en la agenda porque además mientras no se soluciona lo que hay que solucionar es muy fácil efectivamente sacar a pasear a estos personajes y para los periodistas es muy fácil caer en la trampa de recibir a estos personajes. Que Márquez se siente en esa mesa es muy notable. Podemos hacer una especie de análisis de toda la escena. Se siente en esa mesa y sin que nadie le pregunte por la homosexualidad saca la guitarra y arranca con la homosexualidad. ¿Por qué? Bueno, esto es lo orgánico. Porque saben cómo funcionar. No puede hablar de la inflación que es galopante y que nos está efectivamente liquidando. Tiene que hablar de la homosexualidad. Hay una cuestión que tiene que ver con que más allá de no lo invitaron creo para hablar de ese tema particular más que ese tema lo puso. Me parece que vos digamos a ver que mi ley esté gobernando implica que llegó al poder un hombre que elogia a la Thatcher y la derrota argentina y los muertos bien. Un tipo que detesta a los pobres en algún sentido y en Bolsonaro que habló contra los indios habló contra los negros habló contra todo en Brasil habló contra los gays y superó cuando perdió Lula ahora perdió por medio punto. Es decir hay mucha gente de esa de esos negros de esos aborígenes de esos gays que terminan votando esa propuesta. Entonces digo más allá de este hombre en particular no podríamos dejar de hablar de nada vamos a tener que seguir hablando de los temas porque se ve que hay una parte de estos temas que los propios gente que es denostada termina siguiendo a mi ley. Digo estos temas van a tener que estar en la agenda porque si no no se podría hablar. Yo entiendo perfectamente creo que es fundamental hoy Fernando ver cómo están esos temas cómo los presentamos bueno es que este es nuestro trabajo se trabajó mucho sobre estos medios este es nuestro trabajo estamos efectivamente no para contar solamente estamos a ver estamos en general facultados para el periodismo la comunicación para ver cómo los contamos entonces no es una discusión escindida la de acá el problema es Márquez no es como el periodismo decide o no acompañarlo la verdad es que es un bloque la discusión en todo caso es un bloque y el modo de enfrentarla también es en bloque por eso a mí me parece que esto tiene consecuencias inmediatas perdón lo vemos a diario repito en las redes sociales a diario los vemos en las redes sociales y con verdaderos ejércitos financiados hasta donde sabemos o bueno o presuntamente financiados si prefieren que atacan en esta dirección también entonces a mí me parece que en efecto este no es cualquier momento en otro momento si vos querés hacer una entrevista a Márquez en otro momento cuando tenés la fuerza de la ley cuando tenés incluso la institucionalidad fortalecida a ver si estás viendo Franco en un momento de debilidad o de clara posición defensiva otorgar este tiempo exactamente cuando vos tenés un y nadie se acuerdan que hace unos años esto desapareció es notable en redes sociales todo el tiempo cuando alguien leía un comentario o detectaba un comentario más o menos alarmante en este sentido se usaba la expresión hola y nadie bueno esa expresión hace rato que está extinguida y eso también forma parte claramente de toda una época esta época extinguió por completo eso y el y nadie por más que queden todavía algunos empleados y no sepamos a ciencia cierta cuál es en efecto su destino entre otras cosas funcionan como instituciones faro como una especie de telón de fondo limitante que te recuerda en efecto funcione mal funcione más o menos bien claro la discusión es hacer o funcionar mejor exactamente exactamente cuáles son las causas digamos cuáles son las direcciones posibles y de verdad como el hasta dónde ¿no? yo creo que no nos van a alcanzar realmente los recursos para el tiempo que se viene no nos van a alcanzar repito yo trabajo de esto ustedes lo saben y desde el mes de enero estoy contando ataques homofóbicos hubo una en una hamburguesería de la avenida Corrientes el 9 de julio hace algunos meses que ni siquiera fue reproducido por un solo medio en la Argentina ni siquiera por los medios que tienen secciones específicas LGBT miren lo que les estoy diciendo entonces porque tenemos problemas más graves no tengo ni una sola duda que hay problemas de toda índole en este momento en la Argentina ni una sola duda ahora neutralizar estos problemas en todo caso nos instala en un clima infinitamente peor que aquel en el que estamos viviendo porque si todo se vuelve invivible todo se vuelve invivible aún ser lesbiana no tener para comer pero tener que morir por el mero hecho de ser lesbiana bueno es claramente un panorama infinitamente peor ¿no? vos nombraste que hay un vínculo súper estrecho entre los discursos de odio y estos ataques para nosotros que estamos acá en la mesa decimos sí claro para la persona que tiene 80 años y está del otro lado capaz que no es tan obvio es verdad vamos a explicarle por qué realmente es afortunadamente especial que vos estás acá hablando de esto para que se entienda por qué es tan grave voy a ponerme no me gusta hacerlo pero me parece un desafío enorme el que me propones entonces lo voy a hacer cuando yo era chico a mí me decían por supuesto maricón puto este tipo de cosas permanentemente tengo 47 años esto ocurría en la década del 80 en la Argentina hace mucho tiempo ¿no? aunque por supuesto sigue pasando al día de hoy y cuando alguien escuchaba que otro a mí me decía maricón ya se sentía no solamente habilitado a decírmelo sino por ejemplo a pegarme yo viví golpeado de niño como tantos y tantas por ser maricón viví ultrajado fui abusado y no fui abusado como es abusado o abusada una niña o un joven o una joven hoy en general fui abusado porque era maricón esto digo también es importante la abusabilidad que nuestra orientación sexual o que nuestra identidad de género de algún modo de algún modo nos determina de alguna manera no estoy diciendo que todos nosotros somos abusados estoy queriendo decir que muchas veces están las condiciones dadas para que eso ocurra antes era infinitamente peor que hoy por ejemplo en el momento en el que a mí me tocó crecer así es decir mal crecer en todo sentido y muchas veces me golpeaban me perseguían y me maltrataban físicamente verbalmente y física y verbalmente están totalmente unidos las palabras no solamente son lo único que tenemos el lenguaje el lenguaje no solamente es nuestra única herramienta sino que el lenguaje provoca acciones es mentira de que aquello de que decir no es hacer decir es estar haciendo algo cuando abrimos la boca estamos haciendo algo por ejemplo hablar y qué estamos diciendo y qué sale de nuestras bocas con qué efecto y qué logra en determinados contextos qué cambia y qué no cambia en determinados contextos entonces en efecto a mí me parece que la señora me debe estar entendiendo espero que me esté entendiendo claro sin poner a nadie en ningún lugar de ignorar señor o señor etcétera pero creo que esto que además la población travesti trans de la Argentina es la que más mucho más que una persona como yo lo ha padecido y lo padece al día de hoy al día de hoy digo esta es la semana en la que también supimos que Sofía en Pilar el año pasado fue torturada por 10 policías en una comisaría por ser una mujer trans y hoy están procesados un año después entonces para ese sector de la Argentina a la que la democracia a duras penas le llegó si es que están viviendo todavía hoy en democracia es una discusión enorme esa bueno en efecto yo creo que digo de vuelta estamos compartiendo la imagen de Sofía gracias es muy importante por supuesto como tantas otras historias de las que ni siquiera tenemos registro porque este es el mundo del subregistro y porque las lesbianas de Barracas también podrían no estar registradas tenemos hoy la suerte de haberlo registrado pero si no hubiera sido un crimen no registrado porque la clandestinidad de nuestras existencias no de la mía que por ser como soy porque tengo el aspecto que tengo y por un montón de cosas puedo estar sentado acá hablando con ustedes la cuestión de clase también porque ni siquiera me pinto las uñas un segundito Fer un segundito no me quiero ir de acá ahí vuelvo Fer porque tenemos unos datos para compartir que son de enero hasta abril preguntarte por supuesto ahí está femicidios y trans travesticidios 101 víctimas 92 femicidios vinculados a mujeres y niñas un travesticidio 8 femicidios vinculados de varones adultos y niños 106 hijos e hijas quedaron sin madre bueno números que son realmente tremendos pregunta acá está si hablabas recién de subregistro acá me imagino que esto es una parte y segundo esto comparado con lo que venía ocurriendo cómo lo cómo lo jugás cómo lo pones en juego a ver la verdad es que los números en general son números siempre preocupantes sin dudas porque los resortes que llevan a que a que vivamos en una sociedad que sigue produciendo estas violencias son muchos no dependen solamente de una gestión de gobierno no dependen solamente de una gestión de gobierno ahora bien si hay voluntad ejecutiva es mejor las leyes que tiene la argentina en materia de derechos sexuales esto hay que decirlo independientemente de cualquier otro punto de vista o contraposición que podamos tener no hubieran salido sin voluntad ejecutiva había que tener una voluntad concreta desde el poder ejecutivo para que esas para que esas leyes salieran ¿saben por qué? porque siempre son consideradas secundarias porque a nadie le importa cómo están viviendo los putos finalmente porque nunca es importante y lo digo así a propósito para que se me entienda entonces había que tener una férrea voluntad de trabajar esas leyes ¿no? de impulsarlas por completo este momento es un momento asiago también por datos que ahí no están pero ustedes saben muy bien que la gestión anterior logró que el congreso la oposición es decir el anti kirchnerismo y el kirchnerismo promulgara la ley que conocemos como la ley de cupo laboral travesti trans bueno más de 100 identidades trans y no binarias fueron ya despedidas del estado eso es en muchos casos marginación automática es el hacinamiento en barracas es estamos hablando efectivamente de eso pero perdón yo lo que digo es que hay una cuestión que tiene que ver con las minorías así como están echando travestis a todos han echado discapacitados por supuesto digo esto no es que se la agarran con todo hay que ir en bloque y estoy de acuerdo esto sabes por qué pasa perdón gracias Fernando porque me recordaste de algo el presidente se burló públicamente de las personas con síndrome de Down estamos hablando de lo mismo claro Franco permitime retomar un poco eso y algo que decías antes porque vos mencionabas bueno no es momento yo creo que no es nunca un momento para que vaya Nicolás Márquez a hablar de nada pero entiendo hay temperaturas hay temperaturas entiendo lo que decías pero eso estaba mirado más desde el periodista que lo llevó ahora él va ahí a decir eso para qué cuál es el fin último cuál es el fin último también de mi ley cuando dice lo que dice de síndrome de Down o no en general de la libertad avanza que una vez por semana tenés alguno diciéndote alguna cosa en esa sintonía cuál es digamos qué Argentina la respuesta la diste vos hace un rato Hernán es disciplinamiento es contarnos qué modelo ideal de sociedad es la sociedad por la que ellos están trabajando que es una sociedad tributaria de su narrativa este gobierno tiene una narrativa fuertísima otra que relato es una narrativa pero poderosísima y en esa narrativa lo que sobra que no somos no somos los LGBT nada más precisamente son las personas con discapacidad también es la grasa excesiva que tiene el Estado digamos podrían son las siete personas asesinadas por el Estado que murieron de cáncer en el país en estos últimos meses el otro día leí la nota del país de España sí por supuesto volvamos a la subregistra exactamente también denunciados de ataques homosexuales que no son publicados entonces es la supervivencia total del individuo exitosísimo que aún siendo no binario y estando todo el día encerrado en su casa bueno vive su identidad como algo efectivamente muy secundario porque el mundo le abre los brazos porque la está rompiendo con bitcoins es decir es romper todo tipo de idea comunitaria y todos nosotros hemos podido lograr lo poco que logramos solo mucho precisamente en comunidad no solamente porque hubo voluntades ejecutivas en algún momento de nuestra historia política sino también porque pudimos trabajar colectivamente de lo contrario yo no estaría no sé casado por más que a veces quiera divorciarme mentira pero es un chiste una última pregunta agradecerte por supuesto que hayas venido te escucho somos un programa que se jacta de escuchar y reflexionar a ver si lo que acabamos de decir estaba bien o no ah ok yo decía en la presentación del programa que nosotros no en general la comunidad argentina o la comunidad quienes vivimos en argentina no somos esto pero te escucho y digo esperá si es cierto que se sabía que estaba este discurso en esta fuerza política se sabía que era orgánica somos esto no creo que somos un conjunto realmente diverso creo que nuestra sociedad es una sociedad fuertemente plural no tengo ninguna duda corrijo la pregunta somos esto o eventualmente somos una comunidad que tolera esto que puede tolerar esto yo creo 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 que no quiero creer que no sin dudas y conozco de cerca diariamente el compromiso de un montón de personas que trabajan en efecto para que eso no sea así es indudable que esto guarda una sintonía total con aquello que otros gobiernos en el mundo están haciendo en efecto sobre todo repito porque se nos responsabiliza de la debacle hay experiencias muy concretas como las de Hungría y experiencias aún más fuertes como la de Rusia digo por citar algo concreto en casi 70 países del mundo las personas LGBT estamos criminalizadas y hay 7 países en el mundo que nos condenan a pena de muerte en este momento hoy son datos oficiales de ILGA esto que es la mayor ONG de diversidad sexual del mundo con sede central en Suiza entonces la verdad que yo creo en efecto que esta temporada insisto con esto que esta temporada ideológica de la Argentina mientras tanto nos tiene identificados detectados como los culpables de los excesos los culpables del desastre ¿no? no somos culpables del desastre morimos prendidos fuego en barracas en un conventillo Franco gracias por haber venido a ustedes